Si hoy las calles de Oviedo han vuelto durante unas horas a 1836 para celebrar el desarme ese menú con el que se firma la paz. El Teatro Filarmónica ha sido el escenario elegido para nombrar a 41 nuevos cofrades numerarios y tres cofrades de honor que este año han sido el artista Manolo Linares, el epidemiólogo Daniel López Acuña y el Real Oviedo. Además se ha nombrado a tres embajadores de honor como la confitería Camilo de Blas, la Academia Leonesa de Gastronomía y al crítico gastronómico Enric Rivera Gabandé. Hoy también se ha producido el hermanamiento con la cofradía del Bonito del Norte de Colindres en Cantabria y como marca la tradición tras este acto institucional más de 400 personas han desfilado por las calles de Oviedo hasta esta plaza de Porlier. Aquí ha tenido lugar la escenificación de la proclamación del desarme. Hemos realizado el capítulo con todas las cofradías que nos han venido de España, Francia y Portugal aquí en el Filarmónica con esos 41 nuevos cofrades del desarme. Es un espectáculo ver hoy la ciudad con más de 400 personas todas desfilando por el centro de la ciudad. No era fácil relanzar esta fiesta de la forma que lo están relanzando en un tiempo récord además. Por eso seguir creciendo. Cerramos hoy 10 días de celebraciones, 10 días de los establecimientos hosteleros llenos.